Representantes de partidos políticos de recién creación señalan que los eventos masivos que se observaron el pasado fin de semana durante los cierres de campaña por parte de candidatos a la alcaldía, diputación local y federal, fueron un derroche económico sin tomar en cuenta los topes de gastos que el Ople y el INE imponen. Los topes de gastos de campaña se introducen por primera vez en la legislación electoral mexicana como resultado de la reforma electoral aprobada en septiembre de 1993, por lo que actualmente el artículo 77 del Código Electoral regula el monto máximo de recursos que las candidaturas pueden erogar para campañas tendientes a la obtención del voto. Ponen como ejemplo que durante los eventos masivos realizados han sido contratados artistas y agrupaciones que manejan costos de hasta un millón de pesos por presentaciones. Por esta razón, representantes políticos de partidos pequeños no descartan respaldarse en la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz para solicitar que los representantes legales de estos partidos transparenten los gastos derrochados durante un mes de campaña. Señalan que en caso de que el ganador de la elección haya rebasado el tope por un 5%, su victoria podría ser anulada por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayra Rojas, Meganoticias.